Si mi tinta roja rellenaras, aún escribirías, pero ahora lo harías rápido, rápido. Si les dio un poco de gracia, yo no sería así, pero solo teorías son vaga idea, vaga idea. El peor sentimiento, el mejor sentimiento, el mortero pensará que extraño será, y estabas ahí, aquí está el bolígrafo. Solo quería ser como tú, y qué más da, y qué más da, bueno será. Pero tú estabas ahí, pero tú estabas ahí, la X roja es por mentir, más de una vez lo hice, pero sé que fui racional. Es la verdad, es la verdad, hay confuso estilo de vida, otra X roja le di, pero es más que cualquier trama, enfermizo, enfermizo. Si estoy hambriento, si lleno me siento, eso no importará ya, pues cuando me miraste, algo me dolió. Aquí está el bolígrafo, antes de razonar, muy lejos vi, aquí estabas, aquí estabas, vuelve otra vez. Pero tú estabas ahí, pero tú estabas ahí, el lugar donde ahora yo estoy. Aquí está el bolígrafo. Solo quería ser como tú, y qué más da, y qué más da, bueno será. Aquí está el bolígrafo, es normal compararte con los demás, y qué más da, y qué más da. Tan triste estoy, otra X sin entender, otra X sin entender, mi tiempo llegó a su fin. Es el primer círculo, y el último círculo. Si miras mi examen, vas a ver qué confuso es. Tengo cero puntos.